Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video de la canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft, survival 1.7 montados con mods, Waka Island, episodio número 20 y estamos aquí al lado de mi esposa, hola esposa, bueno pues ella no habla, y tal, ah y tengo un sombrero super guay, vale, este tengo varias cositas que explicar, en primera, esto no voy a haber explicado, así que lo voy a esconder por mientras, este, otra vez me dio problemas esto de Minecraft cuando lo estaba abriendo y tal, y resulta que era porque la versión de de Forge, este, estaba, estaba desactualizada y tal, así que pues me tocó actualizarla de nuevo, pero tuve que borrar toda la tarjeta de, este, toda la carpeta de configuraciones, y aunque volví a poner la misma, pues igual, este, pues todo lo que tenía en Minecraft no es lo mismo, bueno, este, los ítems sí y tal, pero, pero ya lo había explicado una vez, este, una vez anterior, que en Minecraft comalives, este, esto, ya es difícil y se pone a llover, venga y no va la llover porque tengo los chillers solo bajo, solo bajo un poquito el sonido y tal si, ya lo había explicado una vez, que esto de, 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 este ay, de hecho creo que nunca haya llovido en Waka Islands ni en el mundo patrón, que genial se ve la verdad, si, ya estoy explicando, si, esto de, 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 de de Minecraft comalives, este, pues es random totalmente el nombre, así que por ejemplo, si tal, eh, si cambias la, 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 la carpeta de configuración pues vas a volver, vas a seguir teniendo tu esposa, pero seguramente con un nuevo nombre así que yo volví, y vaya sorpresa que me di cuando, cuando vi que se llama, ahora, se llama Brenda, eh antes se llamaba pues realmente no recuerdo como se llamaba, o, 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 o clan creo ahora se llamaba Brenda, eh eh, pues, así porque si que guay y, 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 pues quería ver si todo funcionaba, así que puse esto de tener hijos y que, 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 que me acabó la lluvia, que la voy a quitar eh, no, no set ahora no, entonces como es no no que no, ah, vale, no tengo permiso para utilizar el comando, o sea que si yo, eh, pues ni modo vale vale si, de verdad que, eh, de verdad que es super guay esto de que se llamaba la lente eh, yo no lo escogí, pero bueno vale este que, eh, se ve un poquito, un poquito molesto, eh, esto de, de la lluvia y tal y se estaba formando oh, nieve, que genial si, porque aquí había una ah, vale, eso de que estoy volando por la armadura este, voy a seguir poniendo esto brinda, te estoy siguiendo, o sea, transportar ok, vale bueno, yo debería ir a casa, porque justo estoy pensando que quiero, quiero tener a mi hija ya para ponerle una armadura porque justo acabo de hacer una armadura, este, de esencias y tal vale este, estoy pensando que hace mucho, mucho, mucho que no grababa Waka Island hace bastante, eh, porque de hecho justo cuando, cuando volvió a empezar el mundo y tal, decía este, Waka Island última vez jugado, 18 de marzo y hoy ya son 24 25 vale, justo estaba explicando que más o menos por este, por este lugar este, cuando paso por aquí me da un lag tremendo, pero, pero un lag no o sea, no de que me vaya esto a, no sé, a 20 FPS no, no, a, a 12 FPS y no tengo ni idea de por qué es que algo debe haber cambiado con eso de la configuración y tal pero bueno bien se los digo 0 FPS, 1 FPS 2 FPS a ver, a ver, a ver camina, 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 sal de la zona sal de la zona sal de la maldita zona ahi esta, eh, pero, 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 porque pasa eso ahí, eh vale, vale, no me voy a procurar por eso no me lo puedo creer no, no me lo puedo creer a ver, en vez de, 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 de irme por la otra, por las otras escaleras, me vino por estas a ver como cosa tan tonto esta, vale, jejeje ya sigo, sigo, voy a mi casa ya este y a dormir y a mañana que despierte pues ay ya sigo con eso y, y tengo a mi hija ok, 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 ok vale y sigue lloviendo, venga ya, bien, pues voy a tener a mi hija un día lluvioso porque aquí dice que ya, ya lo puedo tener jajaja, que fea ay, que fea, que fea porque, porque me salio tan fea oh ya se apareció lo que tenía mal bueno pues, así como esta ahorita es, eh, pues es invencible y tal pero, 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 que fea trato de regalar vamos a ver que dice si le regalo una manzana pero que quieres que te regale te regalar ah, crece crece, 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 crece te regalar uy oye, Alicia, este eres, eres fea a ver no, oye, mujer a ver a ver quiero que, quiero que mi hija salga voy a tapar por aquí golem, volteate ahí está oye, tú ven, ven a este cuartito ven a este cuartito ven a este cuartito ven es por aquí ahí está ahora, ya me quito todo esto ahora quito esto y esto y esto y esto ahí está ahora, tú es que, es que esto es necesario, sabes porque, 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 es que tuve un hijo defectuoso una hija defectuosa tener hijos oh, sí, sí, sí es una niña otra vez a la otra le puse a Alicia porque es que, creí que, que, que iba a ser, no sé, guapa a ver, como le pongo a esta ahhh Astrid hecho está inventario tomo a mi hijo, ahora te vuelvo a poner a madura porque seguro hoy mueres, este este pues, de cualquier modo mueres y tal no quiero que mueras alí, bien, pues espero que antes de que se acabe el episodio pueda, pueda tenerla y tal a ver ya dejo entrar a esta mujer uy, que fea eres hija, Alicia vente, Alicia marcar casa marcar casa bueno, sígueme que me sigas vamos a cazar mobs, papá no, contigo no marcar casa es que, es que, la verdad está súper fea, sabes mira, mira, esta es tan fea que ese golem te quiere pegar qué pasó negro, eh eh, eh voy hacia afuera me llevo mi esposa, 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 esposa esposa mía sígueme voy a seguir haciendo esto que, que, que bueno, que, que se supone que tengo que, que hacer es, este no, tú no conto hija es más, a ti te voy a esconder aquí, la verdad es que no quiero que nadie te vea espero aquí sí, porque esta es bastante fea ay, pobrecita yo, pobrecito yo, que, 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 que tuvo un edificio ay, ni modo, vale ahora, ya, vamos a ir a lo que estaba haciendo al principio que, 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 que ya dejen de de cambiarme todo esto ay más limpio esto de bichos y, y ya, ajá y vamos, vamos a decir, uy, pero es que a ver, yo no voy a pasar por esta zona hasta que sepa por, hasta que sepa que es lo que me está causando ese, ese tremendo y enorme, este ladle vale, paso por aquí si tar, 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 tar si, si, si ok, tengo por aquí se supone que aquí debería oh, otra de las heridas lo pusen pacifico, verdad pongan difícil esto para que empiecen a parece ànse los enemigos por aquí que mi esposa results enchufa voy a tapar aquí porque Capas sí se me cae medio tonta vale, todo esto debería seguir poniendo cristal, que igual no es un problema porque vuelo y tal y ahorita voy a poner estas lámparas que van encima de los cultivos esposa creo que ahí se había generado un pollo y después desapareció y últimamente en mis capítulos de minecraft les están pasando cosas paranormales como por ejemplo lo de la calabaza poseída del episodio número 32 de mundopatun esta calabaza venga venga vamos a enchufarlas y si le están haciendo daño le están haciendo daño no 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 que no pero tenía armadura completa como murió pues nada mi esposa murió pero pero que me cago en tu pero por qué estaba bajando la vida es que es que no lo entiendo mi esposa murió en serio pero 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 por qué ay tengo una mala tengo mucha una muy mala experiencia con esto de las esposas que se mueren uy uy hay una mujer ahí va a ser mi nueva esposa es que esta mujer no es uy que fea interactuar charlar no no creo interactuar saludo de mano interactuar charlar donde escuchaste eso interactuar historia me acuerdo que cuando yo era joven podía hacer eso también interactuar chiste lo que acabas de decir es estúpido muerete uy tengo un nuevo este sombrero vale pero es que a ver no me lo creo como murió mi esposa lo que hicito no sirve para nada en serio pero a ver como pudo morir mi esposa en serio y voy a ver si encuentro a alguien por aquí alguien con quien casarme pero es que tenía armadura completa a ver esta tumba que relays prenda mmm pero pero javi pero pero eso por qué me cago en todo que te quitas veneno no solo Es que como pude perder a mi esposa A ver, a ver Como me molestan esos Esos cosas que, bueno Si, se me ha estado trabando todo el juego Digo, se me ha estado trabando el juego todo el rato Aquí está Lo tenía Y se me murió mi esposa Pero, pero es que eso no es normal Estos malditos sacerdotes aquí Pero y mi esposa Bueno pues ¿Qué más da? Pero es que, a ver, no lo entiendo Pero, 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 ¿por qué se murió? A ver, tenía Vale, vale, vale Este, ya sé por qué, por qué, por qué me causa lag Eso, este, justo esa parte Creo que es por lo de Por, por este Estas cosas que tengo ¿Qué es eso? Soy yo Este, por esas cosas que tengo Ahí, eso de, de, de Esta valla electrificada Porque justo cuando empezó a sonar Fue cuando Cuando se me traba aquí Bien, pues Pues nada Este, este realmente es el peor día De, de, de Waka Islands de la historia Porque a ver Esto, esto me ha ido súper lento y tal Tuvo una hija fea Se me morió Mi esposa hizo que tenía una armadura súper chetada Eso, es que eso nunca me ha pasado No sé cómo estar Pero es que tenía la armadura completa Vale, y no sólo eso Sino que Acá también me Me entraba Minecraft Esa cosa O sea, justo cuando entró ahí Pues tardó No sé cómo Unos 10 segundos en salir y tal Y pues Este, mientras tanto Me daba, no sé A 12 FPS y tal En serio Vaya porquería de día Pero es que tenía La armadura completa Pero, pero a ver Ay, se supone que mi otra hija Este, ella puede crecer y tal Ahora sólo falta que aquí también se me muera esta A ver Pero es que Ay, es que se me ha morido Bueno, esta, esta sí salió bonita Hija, es triste Inventario Te voy a poner lo de tu madre Pero, pero ¿Cómo se me ha morido? En serio Sígueme Ay, es que de verdad esto Bueno, es una tontería Pero, pero, pero Si estoy triste Porque, porque no sé ¿Eh? Pero aquí Ah, vale, vale, vale Ese, ese sombrero y tal Pero es que Es que Ay, mi esposa Bueno Creo que aquí dejaré Más episodio Espero que Espero que no les haya gustado Porque a mí A mí no me gustó Lo guié O sea No tengo ni idea De por qué Justo, justo en este En este episodio Empezó a pasar eso De que me dan Esas cosas que están ahí Estas vallas Este Pues que Que electrifican y tal Como iba diciendo Se me murió mi esposa Y hizo que tenía Madura super cheta Y tal Pues realmente No sé ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta chica no duerme Y esta así Hey papá Pero es que van a ser tristes ¿Por qué no Lo puedo ir contigo? Ay pobre Si supieran lo que les pasó A su mamá Odie 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 este capítulo De ahora en adelante Episodio número 20 Es el episodio maldito De cualquier serie Que vaya a tener Vale Bien Esto sería todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Vaya porquería De capítulo Vaya porquería Vaya porquería Vaya porquería